¡Wow! ¿Y el vi? ¿Y el vi? ¿Está abajo? ¿Dónde? Aquí está, aquí está ¡Oye! ¿Ya me dieron? ¿Ya me dieron? Sniper, güey. De la casita hay un sniper, ah, güey. Aquí está un caballón también. ¿Roto? ¿Roto? A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Tomado, tomado. Cargada. Ok, está, güey. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Dónde, dónde, 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 mío? ¡No mames! ¡Qué pendejada, güey! Te explotó ahí al lado. A ver, ¿qué marqué es este güey para sus compas? ¿Ya vieron que su compa está allá atrás para dónde estás tu galí? Sí, sí, sí. Ahí lo voy a ver. Y es el único que falta, ¿verdad? Sí, está cruzando por acá arriba. Por aquí vi un güey. ¿Ese? ¿Ese? ¿Galí? ¿O es otro güey? Sí, son dos, son dos, a ver. Dale, dale. Oye, ahí puede. Está disparando a alguien más. Sí, ahí. Afecta. Aquí hay un güey... ¡Maldito, fuerza! Lo tengo abajo, eh. Va a ir por la torre está. ¿Qué torre, wey? ¿Lo ves, lo ves? No, acá del otro lado me tiró otro, wey. Aguas, Javi, por ahí hay otro, wey. Me acaba de dar, cabrón. Por acá, wey. Ya los vi, ya los vi. De este lado sí. Están saltando, wey, todos. Es que hay un chingo acá, cabrón. Oye, y el tren, a huevo, ¿lo tiene que prender alguien o de repente se prende solo? No, wey, ¿lo tiene que prender alguien? Lo bajé por puto. O sea, había algún puto aquí, eh. Tenemos ya banda de lado izquierdo, wey, que sí ya nos tienen checaditos. Tenemos que movernos de aquí, estamos desde la verga. Sí, 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 sí. Sigue rotando, seguimos por acá. No tengo placa. Ven a estar, wey. Ven a estar, wey. Mira, ven a caja de placas, wey. ¿Dónde está alguien, wey? Del lado derecho. Acá? ¿Qué? De nosotros, wey. No mames, ¿dónde, cabrón? De atrás, de atrás, de atrás. Ya me llegaron, wey. No mames, están aquí en corte, wey. Sí, ya están aquí en corte, wey. Sí, ya están aquí en corte, wey. No mames, me hicieron. Mala pinche zona agarramos. ¿Qué pedo te habrán? ¿A la verga todo? Pues tenía esa mamada para volver a salir, wey. No sé por qué. No, es que tenías el culo que entra. O sea, más bien, esa es como no tienes el culo que te dejará. Ah, qué pendejada, wey. Y yo ahí coleccionándolos, wey. Sí, es que... Es que... Es que... sí, ya. Mm-hmm. Está en suerte. Muántala, muántala. Ya estuvo. a ver yo que tal wey, no nos caemos tenemos para comprar lodo y hay tienda de Starboy puta me chingo wey compren el lodo que se vaya a la verga Javi esto es cool wey no compro el lodo que te pasa ahí nos vemos ay cabrón acaban de quitarse que mierda esta no pedo no pedo la compre UAV tambien eh va déjame ver si quieren que compre algo mas cajita de municial órale va la tiro no mames Javi lo que veas wey que valio la pena que me revivieras culero no wey yo dije que a huevo iba a ir por ti no escuchaste puta madre wey estamos en zona pero aguantamos asi? hay que agarrar a buena altura no wey porque si aca es abierto wey yo creo que ok ya tiran me tiran tengo que buscar placas primero wey ay que pendejo agarré lodo aunque no era chale que castra me acabo de dar cuenta ahorita pero qué querías javi la quita si son dos snipers que nos cayó nos cayó alguien en el agua web no sé si se chingaron ese web no web cuando iba a tirarle vamos a tirar él no vamos a ir de aquí el snipe me llevamos para atrás para atrás para agarrar un poquito ahora podemos ir por abajo por abajo por donde por donde guay no mamá para aquí derecho no más nada de ley señores hola verga ese pinche sniper me pasó me me dieron el bigote güey no te están dando estar bueno no 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 me dañe 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 ya la tiré ya la tiré ya la tiré me tiré vale vale yo estoy en el agua no me dañe alguien revivió en la tienda eh ok yo estoy cruzando también güey para por el túnel ese que decía estar güey aquí no me dañe ya estamos acá gale leo gale ya y leí no me dañe tengo los cámara snipers no me dañe este va hasta adentro aquí me tiro además va van que esperar a gal puse si aqui por donde vamos voy derechito hay un pinche de tunel y nos metemos y aqui que pedo? que paso? no estan adentro adentro en donde esta? osea en cuanto subes no? en la tapillita esa ok no traigo radar o algo? no 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 traigo 20 flashes pero no hay wey ah yo tengo uab quieren? a ver a ver naspa a ver a la verga si wey esta un equipo ahi no? si no volvemos a salir wey por eso esta gally gally arriba arriba gally ya los mataste gally vayan subiendo porque pluspies esta lleno gally ya los moviste ahora wey barro el buffito? no 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 espera a ver si que salio aqui Si, dale Aquí se ve la sombra, ¿ya vieron? No, ahí están, ahí están, güey No, vamos por afuera Va, va, va Si, si, porque si los vamos a caer ahí en putiza Podemos rodearlo, güey, por allá Venga Mira que así sea, que así sea No, los de sniper, ¿no? Ajá Tenemos gente de ese lado, Gary Aguas, 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 aguas Un equipo va cruzando por acá Tenemos gente aquí arriba, ahí Si, si, si Espera, está todo un equipo volando aquí Pae, pae Aguasito, otra vez que tú ¿Dónde están bien? Sí, ahí Sí, ahí Sniper wey Que chudero A ver Galica atrás tenemos unos chismosos wey Voy por las platitas Se la casca, se la casca No mozona, van a tener que venir pa'ca Esos chismosetes, eh ¿Dónde están? ¿Abajo? En la montaña, en la montaña No, abajo ya están mostro, todo Sí, 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 se me dieron, se me dieron Verga, güey Sí, están arriba como en la cupulita, güey Hay un sniper, güey ¿Dónde somos que te decía, güey? Verga No, yo vi eso Qué triste, güey A ver, no hay No hay 3 en Flair, 3-6, no, güey No, güey Es Westworld, ¿dónde hay que venir? No tendría que brincar, Galia, hay que estar a las vivas Sí Tiro uno aquí, güey Ahí está, ahí está, ahí está Ahí esperar, ahí espero, ahí espero Tienen que brincar, tienen que brincar Ahí está, arriba, arriba P***, hijo de p***, cabroso que voy a agarrar el turaco en el como kiosco ese de gali y ahí va llegando otro pues si ni pedo ahí deja los que se maten gali detenía a los que se maten y insultan a las mamás las que se arman Hugo el gas es cruzando el gas es cruzando Ya los tienes abajo, güey Ya los tienes abajo, güey Ya los tienes abajo, güey Parece que no conoces al gale, amigo Te marcaron, güey Adentro de esta casita Oye, nunca usamos el pinche chopper ese pesado, ¿verdad? No No mames, güey Está muy aplacable En el smoke, en el smoke Ah, me entra tu smoke, güey Venga, 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 venga Claro, tienes, serio, tienes, güey Aguantale, aguantale, aguantale No mames, cabrón No mames, no mames No mames, estuve pobreguísima, güey No mames, vale Ahora sí, güey, bájate los pantalones que te le voy a mamar Javi y Starboy juntos Jajajaja